Buenos días a todos, espero que estén todos muy bien de salud y les agradezco por el interés que muestran por esta cuenta pública del año 2020. En esta cuenta pública, que ya se ha convertido en una tradición en estas fechas, queremos contarles respecto de la gestión del año pasado, cuáles han sido los principales resultados y las actividades e iniciativas que implementamos para responder a los desafíos que nos presentó este difícil año. El 2020 fue un año complejo para todos y para Hábitat nos fue diferente. El contexto que vivimos de incertidumbre y la dificultad para poder atender de manera segura a nuestros clientes que se encontraban confinados nos impuso grandes desafíos. Pero después de haber pasado este año con gran satisfacción, puedo decir que la compañía ha estado a la altura de los desafíos que nos ha ido imponiendo la pandemia por COVID-19. Y también los cambios legislativos que se aprobaron durante el año pasado, demostrando gran capacidad de adaptación y agilidad en la implementación de medidas que nos permitieron mantener la continuidad en la atención y asesoría a nuestros clientes. Creo que esto fue gracias a la calidad profesional y humana de nuestro equipo. Fuimos capaces de mantener la excelencia de nuestro servicio a lo largo de Chile, recordando siempre la salud de nuestros colaboradores y también de nuestros clientes. Partiremos entonces hablando sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en las economías mundiales y en particular en los fondos que administramos. Como hemos visto durante todo el año pasado, la necesidad de confinar a la población para controlar la propagación del virus ha tenido consecuencias económicas muy importantes, afectando la continuidad de los trabajos de la mayoría de la industria. Esto provocó una alteración generalizada de las cadenas de suministro a nivel global. Produjo un freno en el consumo y la actividad. Esto generó un shock a la economía mundial, consecuencia en el empleo y el crecimiento económico. Vimos cómo en marzo las bolsas cayeron fuertemente, anticipando este shock a las empresas. Pero los gobiernos y los bancos centrales salieron rápidamente con respuestas de política monetaria y fiscal, que fueron bien importantes para amortiguar el impacto económico. Y es así como a partir de abril ya empezamos a ver señales de recuperación en los mercados financieros. No es la primera vez que los mercados sufren los efectos de un virus que afecta a la economía. La historia nos ha mostrado que los cambios en los activos financieros son temporales. Y como vemos en este gráfico que muestra la evolución del índice S&P que agrupa a las 500 principales compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York, observamos que normalmente existe un impacto negativo en los mercados financieros, pero después de un tiempo estos terminan recuperándose. Con esto no quiero minimizar el efecto que ha tenido el coronavirus, porque todos estamos conscientes de las consecuencias que ha tenido y lamentablemente continúa teniendo. Pero es cierto que gracias a las medidas de aislamiento, contar con una vacuna al año del inicio de la pandemia y junto con los impulsos fiscales y monetarios que hablábamos recientemente, se ha podido recuperar cerrando el año 2020 con una tendencia de crecimiento. ¿Pero cómo se traduce esta realidad de la economía en la rentabilidad de los fondos? El shock inicial que produce las noticias del virus y sus consecuencias afectó fuertemente la rentabilidad de los fondos en los primeros meses. Pero los fondos están administrados con una visión de largo plazo, lo que nos permitió capturar adecuadamente la recuperación de los mercados. Así que finalmente cerramos el año con los valores cuota de todos los fondos más altos que los del año 2019. Es decir, la rentabilidad del año 2020 fue positiva en todos los fondos. Pero quiero aprovechar este resultado de rentabilidades que para muchos puede ser sorprendente, dada la profundidad de la crisis que generó el coronavirus, para recordar la historia de los multifondos. Si revisamos la evolución en los retornos de los fondos desde su creación, que fue el año 2002, observamos que solamente en las crisis del 2008, 2011 y 2018, algunos fondos cerraron el año con valores cuota menores al valor de cierre del año anterior. Pero al año siguiente o al año subsiguiente estos valores ya se habían recuperado. Bueno, a principios de año existía mucha preocupación entre nuestros clientes, ya que los fondos se habían desvalorizado fuertemente. Como se ve en este gráfico, al 24 de marzo, casi un año atrás, todos los fondos mostraban rentabilidades negativas, y en algunos casos muy negativas. Pero tal como lo adelantamos anteriormente, se produjo una gran recuperación entre el 24 de marzo y el 31 de diciembre, que más que compensó la caída que tuvimos a principio de año. Es así como el fondo A tuvo una rentabilidad nominal en el año de 4,62%, el fondo B un 6,4%, el fondo C un 7,69%, el fondo D un 6,98% y el fondo E un 7,34%. Esta volatilidad que observamos el año pasado, que de vez en cuando se produce en los mercados, nos sirve para recordar que los retornos siempre hay que mirarlos en el largo plazo. Y que los cambios de fondo en la mitad de un periodo, con mucha incertidumbre, en la mayoría de los casos, terminan mal. Esto ocurre porque las personas tendemos a refugiarnos cuando ya es muy tarde. Y en general, volvemos a tomar riesgo hasta muy avanzada la recuperación, perdiéndonos así los rebotes de los mercados. ¿Y qué es recomendable hacer ante este escenario? Aunque entendemos la preocupación que genera una caída brusca de las rentabilidades, no es recomendable tomar decisiones apresuradas. Tal como lo hemos dicho, en varias ocasiones los retornos siempre hay que mirarlos en el largo plazo. Porque la construcción de la pensión se realiza en muchos años, y lo que ocurra en un periodo de tiempo corto, finalmente no afecta mucho. Y por último, en la elección del fondo, se debe considerar los años que faltan para pensionarse, y también la tolerancia al riesgo. Respecto de lo primero, si tiene muchos años por delante, es recomendable fondos con mayor exposición a acciones. Y si ya está próximo a pensionarse, lo recomendable es asegurar el capital que se ha acumulado en fondos con mayores posiciones a renta fija. Y respecto de lo segundo, es decir, la tolerancia al riesgo, la verdad es que no hay una receta que se pueda dar, porque este es un concepto muy personal. Pero en general, podríamos decir que si la volatilidad de los mercados no me está dejando dormir, entonces es posible que no esté en el fondo adecuado. Principales hitos y resultados del 2020. En nuestra cuenta pública, todos los años mostramos las principales gestiones realizadas durante el año y la administración de los fondos de nuestros afiliados. Pero en esta ocasión, junto con estas cifras del año 2020, también vamos a hablar sobre el impacto que tuvo la pandemia en la relación con nuestros clientes y cómo nos adaptamos para darle continuidad a nuestro servicio. También quiero hablarles del pago de los retiros de los fondos, una operación inédita para la compañía y que requirió un gran esfuerzo por parte de todos los colaboradores de la empresa. La llegada de la pandemia puso a prueba a todas las empresas de servicio y nosotros no fuimos la excepción. Pero en nuestro caso, el principal desafío, diría yo, del año pasado fue la implementación de la ley que permitió el retiro de los fondos de pensiones. Como ustedes saben, nosotros fuimos contrarios a esta política pública porque sabemos que tendrá efectos negativos en las futuras pensiones de nuestros afiliados. Pero una vez aprobada, debimos implementarla, poniendo nuevamente a prueba nuestra capacidad de reacción y de ejecución. El desafío fue muy exigente. Pasó solo una semana entre que se aprobó la ley y empezamos a recibir las solicitudes. Incluso la regulación no estuvo completa hasta un par de días antes del plazo de implementación. En ese periodo, debimos armar una plataforma tecnológica que no existía, habilitar locales donde las personas que no tuvieran acceso a un computador o a un teléfono inteligente pudieran realizar su solicitud, programar sistemas que realizaran todas las validaciones y los cálculos, planificar y ejecutar la venta de los activos para tener la liquidez necesaria y también coordinar con todas las otras instituciones que estuvieron involucradas. El primer día recibimos cerca de un millón de solicitudes y el 31 de diciembre ya hemos pagado más de 3 millones de solicitudes por un monto de 5 millones de millones de pesos, que equivale a 7.200 millones de dólares a diciembre. Esta ha sido una operación inédita, que a nivel de industria ha significado cerca de 35.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 12% del PIB de Chile. Son cifras tan grandes que son difíciles de aquilatar. Para lograr esto, toda la organización se volcó al proceso del retiro de manera que nuestros afiliados contaran con su dinero lo antes posible. Y en ambos retiros conseguimos que la primera cuota se pagara incluso antes del plazo legal. Había muchas dudas sobre la capacidad de gestión que tenía la AFP para afrontar este retiro y mitos incluso sobre los fondos que existían o no. Pero esta operación mostró que los fondos de los afiliados sí están y son de su propiedad. Tenemos que lamentar, eso sí, los efectos negativos de esta política pública. En el caso de Hábitat, son 188.000 clientes que se han quedado sin fondos de su cuenta de capitalización individual. Y además, el retiro de los fondos tendrá un impacto negativo en la futura pensión de millones de chilenos. Veamos un ejemplo. Para una persona de 45 años, que es un afiliado promedio de Hábitat, que realizó los dos retiros por el monto promedio también, su pensión disminuiría en un 10%. Si esta persona quisiera recuperar el monto retirado para no haber impactado su pensión, tendría que aumentar su cotización en un 20% durante los próximos 20 años de su vida laboral. Es decir, pasar de cotizar el 10% actual de su sueldo a un 12% de su sueldo. Pero hay que recordar que la reforma de pensiones, que se empezó a discutir antes del retiro incluso, plantea un aumento de 6 puntos en la cotización. Esto parece ser insuficiente, teniendo en cuenta que una parte importante de ese aumento solo va a alcanzar para compensar el retiro que se realizó. Entremos ahora a revisar los resultados del año 2020. Partiremos por servicio al cliente. Hace ya unos años, en Hábitat, iniciamos un proceso de transformación digital para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Y esto nos permitió poder asegurar la continuidad de nuestros servicios y diseñar nuevas formas de atención para todos ellos durante este año de pandemia, facilitando así el que las personas pudieran realizar sus trámites a través de los canales digitales sin la necesidad de salir de su casa. Tenemos 2.200.000 clientes aproximadamente. Y durante el año 2020 atendimos a 1.700.000 de ellos por algún canal de atención. Muchas personas se atendieron por varios medios, pero lo que quiero destacar en esta cuenta pública es que el 94% de ellos lo hicieron al menos una vez por nuestros canales digitales. Esto habla de que el esfuerzo que hemos hecho en aumentar la cantidad de servicios que están disponibles ha permitido que nuestros clientes aprovechen la comodidad, rapidez y seguridad que le ofrecen estos canales. Con todo el trabajo de estos últimos años, el sitio web se ha convertido en una verdadera sucursal virtual, logrando que el 86% de nuestros servicios disponibles hoy esté en la página web. Dentro de los servicios que incorporamos, quiero destacar Videoasesores, una plataforma online que creamos que permite atenderse con un ejecutivo por videollamada. Este servicio se creó para aquellas personas que están próximas a pensionarse y que finalmente necesitan una orientación previsional que sea cara a cara. También nuestra app de Habitat ha ido incorporando nuevos servicios y esto ha hecho que el número de clientes que hoy la usan sea cerca de 492.000. Esto muestra un crecimiento explosivo, ya que el año pasado eran solo 184.000. Las transacciones que más se realizan en esta app fueron la emisión de certificados en línea y los cambios de fondo. Estos últimos representan prácticamente la mitad de todos los cambios que realizan nuestros clientes. Afortunadamente, este trabajo de innovaciones digitales resultó ser muy oportuno en este escenario y nos permitió hacer frente al gran incremento de demanda de estos canales, donde las transacciones se multiplicaron por tres en un año, pasando de 26 a 74 millones de transacciones. La disponibilidad de los canales remotos nos permitió enfrentar de buena manera la cuarentena en ciertas zonas del país. Nos esforzamos en tener la red lo más operativa posible. Implementamos los protocolos sanitarios y de seguridad en todas nuestras sucursales para el cuidado tanto de nuestros clientes como de nuestros colaboradores. Durante este año, el Contact Center enfrentó un crecimiento de la demanda que se multiplicó varias veces y por este motivo reforzamos el equipo pasando de 30 ejecutivos de atención que teníamos el año pasado a 218 en el momento más complejo, para contar con mayor capacidad de atención y resolución de las consultas de nuestros clientes. Hicimos este esfuerzo porque entendimos que nuestra atención tenía que adaptarse a todas estas nuevas necesidades de nuestros clientes y a las restricciones sanitarias. Nuestro compromiso por mantener la continuidad de nuestra atención y entregar una mejor experiencia de servicio fue reconocido por nuestros clientes a través del Premio de Lealtad del Consumidor que entrega Alco Consultores y la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes. Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos mueve a seguir trabajando día a día para ayudar a mejorar la pensión de nuestros afiliados. Veamos ahora qué hicimos para atender y resolver las necesidades de los pensionados. En Hábitat finalizamos el año con 213.730 pensionados en alguna de nuestras modalidades de pensión. Durante el 2020, tramitamos la pensión para 28.471 afiliados. La mayoría de ellos eligieron retiro programado. Observamos que el número de nuevos pensionados ha ido disminuyendo. Las hipótesis que manejamos para explicar esta caída tienen que ver con las cuarentenas que afectaron los trámites de todos los servicios y el retiro del 10% también, ya que esta disposición de liquidez podría haber retrasado la necesidad de pensionarse. En 2020, pagamos 214.000 pensiones mensuales por un monto total de 50.000 millones de pesos aproximadamente. A fines del 2019, prácticamente la mitad de los pensionados cobraba su pensión presencialmente. Con la llegada de la pandemia, dado que estas personas eran el grupo de mayor riesgo, nos propusimos cambiar esta realidad. Llegamos a acuerdos muy beneficiosos para nuestros clientes con el Banco Estado y con la Caja de los Héroes, para que las pensiones fuesen abonadas en sus cuentas y no cobradas presencialmente. Y creamos un grupo especial en el Contact Center para apoyar a los pensionados a realizar el cambio de vía de cobro de su pensión. Es así como a fines del 2020, logramos que el 73% de los pensionados reciban la pensión a través de una vía de pago electrónica. Es decir, aumentamos el depósito automático de un 50% a un 73%. Recaudación, cobranza y administración de cuentas. En esta materia, las AFP tenemos un rol muy relevante de realizar todas las gestiones de recaudación y cobranzas con el objetivo de que las cotizaciones lleguen finalmente a la cuenta de cada uno de nuestros afiliados de manera oportuna. Frente a la crisis que enfrentamos este 2020, nuestro desafío fue mantener altas estas tasas de recuperación para que los ahorros de nuestros clientes no se vieran afectados. En nuestro rol de recaudador tuvimos una efectividad de 99,6%, muy similar a la del año 2019. Esto fue posible porque nuestra compañía es proactiva en cobrar y recuperar los dineros de las cotizaciones declaradas y no pagadas, que finalmente son de propiedad de la afiliada. Casi el 98% fueron cobradas en el proceso normal. Adicionalmente, cobramos un 1,95% de declaraciones de empleadores que no pagaron en la fecha correspondiente y se generó una deuda que todavía está vigente y otra en cobranza judicial por solo un 0,4%. Esta cobranza judicial implica que hayamos iniciado más de 21.900 juicios de cobranza para evitar que se afecte el ahorro de nuestros afiliados. Por otra parte, están los llamados rezagos, que se producen cuando un empleador comete algún error en la planilla de declaraciones previsionales y los fondos no pueden ser acreditados automáticamente en la cuenta del afiliado. En estos casos, Habitat realiza una gestión permanente de aclarar estas cotizaciones que corresponden a fondos de algún afiliado y una vez identificados de quiénes son, se acreditan en su cuenta. El año pasado se originaron 316.000 de estos registros y ya el segundo mes se aclaró y acreditó el 97% en la cuenta correspondiente. Pero hay otro volumen importante de rezagos que son más antiguos, que son históricos. Y aquí también nuestra compañía mantiene una gestión activa para aclararlos. En los últimos años, logramos aumentar la efectividad de nuestras gestiones reduciendo un 51% la cantidad de registros de rezagos por aclarar. Pasemos ahora a las inversiones de los fondos. Tenemos un marco regulatorio estricto para nuestras inversiones que permite resguardar y asegurar que obtengamos la mejor rentabilidad y seguridad de las inversiones que administramos. Que nos supervisen la Superintendencia de Pensiones, la Comisión Clasificadora de Riesgo, el Comité Técnico de Inversiones y el Banco Central, finalmente, va en beneficio de nuestros afiliados. Seguimos siendo la FP que administra la mayor cantidad de activos en los fondos de pensiones. Y con el tiempo, la diferencia con la FP que nos sigue ha seguido aumentando. Tanto en ahorro obligatorio, como se ve en el gráfico de la izquierda, como en ahorro voluntario en el gráfico de la derecha. Esto creemos que es una muestra de la confianza de nuestros clientes y la agradecemos. Pero esta confianza nos exige seguir mejorando nuestros servicios y mantener nuestro liderazgo en rentabilidad a largo plazo. Y ese es nuestro compromiso. Respecto de rentabilidad, la historia ha sido muy positiva. Desde el inicio del sistema, hemos sido capaces de lograr superar los retornos que han tenido los mercados mundiales y sortear las diferentes crisis con éxito. Como se ve en la gráfica, desde la creación del sistema, el Fondo C ha rentado muy por encima de índices bursátiles como el MSCI World y el Bono de Reconocimiento. Es importante recalcar que las diferencias de rentabilidad se van componiendo en el tiempo y generan grandes diferencias en el largo plazo. Por ejemplo, si se hubiera depositado 100.000 pesos en el Fondo C en el año 81, hoy serían 55 millones. En cambio, si se hubieran depositado esos 100.000 pesos en un Bono de Reconocimiento, serían solo 11 millones. Es decir, las mayores rentabilidades habrían generado un saldo casi 5 veces superior. ¿Cómo lo hemos logrado esto? A través de una correcta diversificación por instrumentos, monedas, tipos de activos y zonas geográficas. Lo que nos ha permitido enfrentar mejor periodos de alta volatilidad de los mercados como el que hemos vivido. Nuestra diversificación también es a través de la inversión en acciones de empresas. Y es así como nuestros afiliados invierten en compañías locales e internacionales y pueden ser, con sus ahorros, parte de los mercados financieros globales. Creo que es interesante revisar algunas historias de éxito de las empresas a las cuales nuestros afiliados acceden a través de su ahorro previsional. No es casualidad que muchas de estas historias de éxito sean empresas tecnológicas, ya que son las que han tenido mayores retornos durante el año 2020. Por ejemplo, Microsoft. Lo conocemos todos. Es un líder tecnológico en desarrollo de software. Durante el año 2020, sus herramientas productivas en la nube recibieron una gran demanda a liderar el movimiento de trabajo desde la casa y educación a distancia. Sus acciones tuvieron un alza del 43%. Otro ejemplo, Amazon. El mayor e-commerce en el mundo. En el 2020, sus ingresos crecieron fuertemente al recibir una mayor demanda por venta en línea, dadas las cuarentenas que ocurrieron entre los países del mundo. Sus acciones tuvieron un alza del 76%. A nivel de e-commerce latinoamericano, también invertimos en mercado libre, la cual multiplicó sus ventas y usuarios durante la pandemia, casi triplicando su valor en bolsa. En la industria farmacéutica, Pfizer. Todos lo conocemos. Líder en el mundo que, como sabemos, está desarrollando las vacunas contra el COVID. Nintendo. Uno de los más grandes y reconocidos productores de videojuegos. Con una oferta de producto exitosa a nivel mundial. Con un aumento del precio de sus acciones de un 63%. Y Samsung, una compañía surcoreana, líder en productos electrónicos, con un notable crecimiento en línea con el avance de la conectividad y avances tecnológicos. Retorno, un 61%. Estas y muchas otras empresas son parte del portfolio. Y por eso nuestros afiliados pasan a ser socios y aprovechan de las utilidades que estas compañías están generando. Y son las comisiones de administración las que nos permiten invertir a través de terceros y acceder indirectamente a más de 20.000 instrumentos en todo el mundo. Por ejemplo, a las compañías que veíamos recientemente. A las cuales no podríamos acceder de manera directa. Lo que también aporta una diversificación adicional importante de las inversiones. Sigamos entonces con el capítulo de sustentabilidad. Nuestra razón de ser es ayudar a nuestros afiliados a mejorar sus pensiones. Pero la verdad es que no queremos quedarnos solo en hacer un gran trabajo en el servicio previsional. Sino que también queremos aportar de otros ángulos para contribuir a un mejor futuro para todos. Y en especial para los adultos mayores. Bajo nuestro pilar de sostenibilidad, continuamos trabajando en nuestras dos iniciativas. En primer lugar, cuidemos nuestro hábitat. Este año logramos completar la primera etapa de limpieza de playas. Los resultados. Limpiamos 52 playas de 5 regiones de Chile. Y retiramos 720 toneladas de residuos que ya no van a llegar al mar. Este proyecto busca crear conciencia de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente para nuestras futuras generaciones. El segundo proyecto, Piensa en Grandes. Una alianza que creamos hace dos años entre Hogar de Cristo, la consultora Vinson y Habitat. Que tiene como propósito impulsar soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores. Durante el 2020 estuvimos acompañando a los dos proyectos ganadores del primer Fondo de Innovación Social que lanzamos hace un par de años. También el año pasado, a través de una iniciativa público-privada con Senama y Compromiso País, empezamos a trabajar en un proyecto de mejora del cuidado de los adultos mayores que viven en los hogares ELEAM. Este proyecto tiene unos resultados que nos tienen muy, muy motivados. En síntesis, estamos llegando al final de la cuenta pública y me gustaría concluir con tres mensajes. En primer lugar, los fondos tuvieron un retorno positivo a pesar de la volatilidad de los mercados. No hay que olvidar que la pensión se construye con una mirada de largo plazo, por lo tanto, en época de incertidumbre no es recomendable tomar decisiones apresuradas. En segundo lugar, se aprobó una ley para el retiro de los fondos de pensiones, política pública que sabemos tendrá efectos negativos en las futuras pensiones de nuestros afiliados, pero que implementamos con éxito poniendo a disposición toda nuestra expertise y educación de servicios. Lamentablemente, aquellas personas que hicieron retiros tendrán que aumentar su cotización para compensar la disminución de su pensión. Por esto, la reforma que se está discutiendo, que plantea un incremento de seis puntos de aumento de cotización, ya parece insuficiente. Esperamos que no se insista en estas medidas que solo generan disminución en las pensiones. Y por último, durante el año 2020, nuestra gestión estuvo centrada en entregar el mejor servicio y asesoría a nuestros clientes. Todo lo que avanzamos en transformación digital en los últimos años nos permitió también poder asegurar la continuidad de nuestros servicios y diseñar nuevas formas de atención segura para nuestros clientes. Siempre hemos entendido que nuestro rol no es solo administrar los fondos para obtener la mejor rentabilidad y seguridad como nos manda tal la ley, sino que nuestra razón de ser es ayudar a nuestros clientes a mejorar sus pensiones. Les agradezco su atención y les recuerdo que en el sitio web de AFP Habitat pueden encontrar esta presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.